Hola chiquillos, bienvenidos a otro video Hoy día es lunes Y estoy muriendo Literal muriendo, dormí dos horas Porque Se llevaron a mi papá al hospital Y estuvimos despiertos Llamando, viendo si íbamos o no Entonces, miren mi cara Esta es mi cara Y ahora me tengo que ir a trabajar Así que... Es como el peor día de mi vida Tengo sueño Y hay como 58 millones de grados de calor Claro, se te ha pegado Cuando es polerón ¿Por qué a ti te gusta cagarte calor? Hace mucho calor, hoy hay que bajar ¿No tenías ninguna buena adhesión? No, tengo de días que me diste tú Ahí te diste en peso Ya De verdad hace calor Ahora nos vamos Al trabajo Cada quien hace trabajo, ¿sí? Él se va, se va Oye, el cumpleaños, el se va Feliz cumpleaños, te damos Ya le di su regalo Es que nosotros somos súper tontos con los regalos porque Siempre como que los damos antes de la fecha que corresponde Vamos en la micro Obviamente yo con progeria Hoy se ve súper ¿Qué estoy? Nunca les voy a mostrar la micro Acabamos de llegar a Viña Igual me da un poco de vergüenza hacer esto A ver si hay gente tras mirando No hay nadie Me da un poco de vergüenza hablar al teléfono Oye, te veo contigo, estás un poco loca Porque después estoy haciendo una video de llamada Así que Estamos a punto de llegar a la pega Aquí está fresquito O sea Nos hace como ¿Puede que sea el semáforo? Nos hace como calor, calor Acá, porque hay viento helado Está súper rico Ese es el estero Que casi ni siquiera tiene agua Y para allá al fondo está la playa Estoy en el trabajo Estoy terminando de calentar la comida de los niños Porque vamos a almorzar Hace un calor de los mil demonios Yo creo que eso es lo que van a escuchar más en mi video Porque yo sinceramente Hoy El calor con mi vida Con mi vida No es lo mío Así que probablemente Mis videos se escuchen Muy repetitivos con respecto a lo del calor En invierno Yo soy una persona feliz 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 O sea, ¿qué onda? ¿Te das con el almuerzo, Leo? Sí Sí ¿Y Arturo? ¿A ti te gusta el almuerzo? ¿Vas a aparecer en YouTube? Sí ¿Te gustaría aparecer en un video? Sí ¿Sí? Sí ¿Y a ti Arturo te gustaría? No ¿Sí o no? ¿No? Sí Yo sí Pero primero a mí quiero poner una pulsera en la cabeza ¿Qué quieres poner una pulsera en la cabeza? ¿Me acuerdas tus gatos que te dije? Sí Uno se iba a llamar Estrellito, ¿verdad? Ah, sí me acuerdo Y otro Tubito Tubito, sí Y van a ser unos bebicitos Chiquititos Y van a ser unos gatos bebés Y van a ser un chiquito Y los otros tenemos un hamster Y un gatito llamado Diana Que tiene dos añitos Ah, tienes una gatita Diana Que tiene dos añitos ¿Y el hamster cómo se llama? Ah, minita toro ¿Y cuánto tiempo tiene? Uno ¿Un mes? Va a tener muchos meses para vivir Sí, tiene muchos Oye, ¿y le quieres mandar un saludo a la gente que te va a ver? Ah, bueno, chao Hola ¿Un saludo? Sí, al menos Chao Ya quedó claro, pues Chao Voy camino a ver a mi papá al hospital Eh, todavía no lo trasladan a ningún lado Está en un pasillo Sentado desde anoche Y son como las 4 de la tarde Así que vamos a ver qué pasa Hola Estamos en el hospital Porque mi papá está acá Pero resulta que la atención es como la reverenda Y estamos viendo si nos dejan entrar Si lo iban a trasladar a todos lados Pero nadie sabe nada Así que vamos a ver qué onda Este no es el vlog más feliz de la vida Porque han pasado puras cosas rancias hoy día Pero Será ¿Estamos más tranquilos ya? Sí, y parece que no hubieran cortado la uña del pío Mordico Será, ¿viste? Yo miraba todo Ya pudimos ver a mi papá Estaba tan pelado como siempre Se cagaba la risa que de todo Yo creo que estaba más drogado con los medicamentos Estaba así Y ahora estamos tomando un helado Merecido ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! No, pero en serio Estoy muy cansada No he dormido nada Casi nada Másima idea Comprano de pobreza No hemos tenido tiempo de celebrar ni un poquito Nada Pero ya tendremos tiempo Hola chicos No se ve nada Vamos llegando a la casa del flaco Para una mini celebración de cumpleaños de Sebastián Ahora me veo Tengo un poco de cáncer Hola Yame Hola flaco Hola Yame Hola Irving Oye Sí Ay, espérate que se ve mi mano Claro Después volví al mi menor y un 67 Ese dibujo que está ahí que dice Emma Soy yo Oye, esta cámara es Guau Me pique el ojito ¿Quieres mi amor cumpleañero? No quiero morir No quiero morir Bro, on your 40s and grab your board Short board, long board, fish board